Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a enseñaros cómo formatear vuestras memorias móviles, pendrives, USBs, discos duros, tanto internos como externos. Hay dos opciones, yo por ejemplo ahora mismo voy a poner este pendrive en el ordenador y me aparecerá aquí un mensaje. Hay un problema con esta unidad, examínala ahora y repárala. Si le doy me saldría examinar y reparar, pero yo lo que prefiero hacer en vez de esto es un formateo directamente. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues elimino esta opción, minimizo la carpeta y me voy a este equipo. Yo ya lo tengo aquí como podéis observar en la pantalla el icono, ¿vale? Pero si vosotros no lo tenéis y no sabéis cómo acceder a este equipo, hay una manera muy fácil. Donde está la barra de tareas de Windows abajo a mano izquierda, aquí hay una lupita, ¿vale? Le dais a la lupa y donde pone escribir aquí para buscar, le dais y ponéis este equipo tal cual. Este equipo, lo veis, ya rápidamente lo tenemos aquí. Este equipo, este equipo, aplicación. A partir de aquí lo podéis hacer, por ejemplo, como yo lo tengo, anclar a inicio, la barra de tareas o simplemente ponerlo en el escritorio, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que lo abréis, nos aparecerán las carpetas del sistema y los discos duros y elementos que tenemos de lectores de DVDs, ¿vale? Perdón, a nosotros lo que nos interesa es este de aquí, ¿vale? Perdón, es este de aquí. En este caso, lo voy a volver a quitar y lo voy a volver a poner para que lo veáis, ya ha desaparecido, ¿vale? Estos son el disco local C, que es la memoria interna y otra memoria también que tenemos interna del dispositivo. Vale. Vuelvo a poner el pendrive y ahora me volverá a aparecer, ¿vale? Que es esta de aquí, unidad USB-D, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, como podéis ver, esta carpeta está vacía, que es la USB-D. Aquí especifica unidad USB-D la que es, ¿vale? Entonces, ¿cómo la formatamos desde aquí? Pues muy sencillo. Ponemos el puntero justo encima y con el ratón hacemos un clic con el botón derecho. Entonces, nos aparecerán todas las opciones que podemos hacer, ¿vale? Y nosotros lo que nos interesa es formatear, ¿vale? Entonces, aquí nos aparece otra carpeta en la cual, en el momento que yo le dé a iniciar, todo lo que haya en el USB se va a perder, se va a eliminar, se va a borrar archivos, fotos, vídeos, todo lo que haya, ¿vale? Pero va a quedar el USB, va a quedar la memoria perfectamente arreglada. Le damos a iniciar y ya nos lo avisa aquí, ¿vale? Como podéis observar, advertencia, si formatea este disco duro, perdón, este disco se borrarán todos los datos de él. Para formatear el disco, aquí en aceptar, para salir al clic en cancelar. Vale, le damos a aceptar y entonces él mismo ya empezará a formatearlo. ¿Lo veis? Una vez que ya está formateado, y aquí nos sale la barra en verde, y aquí nos dice que ya está el formato completo, ya está el formateado. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro dispositivo USB en perfectas condiciones, totalmente borrado y en condiciones de uso. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo. Espero que si os ha gustado, pues ya sabéis, abrimos, ahora veis, como podéis observar, aquí está la unión USB, está completamente vacía. Vale. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado, me dais un like para arriba y suscribiros a mi canal. Esto ha sido todo, amigos. Adiós.